Buenos días. Comunicarles que en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, ha sucedido un lamentable y muy triste hecho de infanticidio, más propiamente en la localidad de Rurrenavaque. Es decir, en alguna estancia, una comunidad cerca de Rurrenavaque. El día de ayer, 15 de julio, los vecinos avisaron a los policías, inmediatamente se comunica con el fiscal y se trasladan al lugar de los hechos. Una escena bastante triste, ver un niño de apenas 4 años, que aparentemente fue herido con un puñal o un cuchillo, le hubieran sacado el corazón. Se trajo a la mamá, los vecinos dijeron que podría ser la mamá, se trajo a la mamá en calidad de aprendida. Ya en Rurrenavaque, la mamá confesó y dijo que sí, ella había cometido ese hecho y que lo habría hecho aparentemente porque ella ha sido víctima de agresiones permanentes por parte de su esposo o del padre del niño. El esposo está en calidad de arrestado, están en indagaciones en estos momentos en la fiscalía, tomando de Rurrenavaque, tomando declaraciones. El médico forense desde Trinidad o desde Riberalta se va a trasladar a aquel lugar para realizar la autopsia y estamos en espera de que elabore el fiscal la imputación correspondiente y tengamos más novedades. Es lamentable este hecho, realmente no sé qué está pasando. Que Dios nos proteja y nos bendiga y nos ilumine.